En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A consecuencia de la inseguridad, Morena no ha podido integrar sus comités en 11 municipios de Tierra Caliente de Michoacán, reconoció Julio Enrique Peguero Espinosa, secretario de Organización. No, simplemente los mismos pueblos nos han recomendado que no se pueden hacer ese tipo de cuestiones públicas, amenazas ni nada de intimidación. Mencionó que tras la aparición de los autodefensas y la incursión de las fuerzas federales, han suspendido la realización de sus asambleas, por lo menos en 10 municipios de esa región, por inseguridad. Así es, no vamos a arriesgar ni vamos a exponer a ningún miembro del Comité Ecutivo Estatal ni de los coronadores de Morena, no le vamos a hacer al valiente. Detalló que a pesar de la problemática de inseguridad, no quite el dedo del renglón de tener un comité en cada uno de los 113 municipios de la entidad, una vez que la situación de seguridad esté controlada en Tierra Caliente. Sobre el estatuto y sobre la convocatoria, esperar un poquito a que baje esto, buscar un grupo de ciudadanos que quiera participar, instalar provisionales o hacerlo un poquito más cerrado. Las demarcaciones donde no se han podido integrar los comités municipales son Arteaga, Churumuco, La Huacana, Nuevurecho, Tumbiscatío, Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Parácuaro, Periván y Tancítaro. Informó que ya se han conformado comités de Morena en 60 municipios michoacanos y se tiene confianza integrarlos en la totalidad para finales de marzo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.